Seguimos con más información y agradecemos por seguir en sintonía usted también. Vamos a hablar acerca de este reporte que ha realizado la Comisión contra la Tortura. Ellos indican que los migrantes reciben tratos inhumanos ante la emergencia del COVID-19. Aunque un número alto de guatemaltecos deportados ha dado positivo para COVID-19, este no es motivo para que la población discrimine a este sector. Señaló la Oficina contra la Tortura. Realmente nosotros como oficina sí estamos preocupados porque el migrante en ningún país del mundo, y así lo dicen los convenios internacionales, no es ningún delincuente. Él no ha cometido delito y el migrar no es delito en ninguna parte del mundo, de acuerdo a convenciones internacionales. Pero en Guatemala los hemos satanizado por el tema del COVID-19. Entonces los migrantes han sufrido mucho en estos momentos precisamente porque han sido perseguidos, por nosotros mismos, como hermanos nos estamos persiguiendo nosotros mismos, y en su momento precisamente ellos han servido como soporte económico para Guatemala. COVID no es una lepra, no es, tampoco tenemos que aprender a convivir con ellos, y ellos vienen encontrando un refugio en su país. El representante de la oficina señaló que le han dado seguimiento a lo ocurrido en Quetzaltenango en contra de los migrantes, y un monitoreo de los albergues y atención que reciben. En la situación en Quetzaltenango, por ejemplo, es una situación que nosotros hemos dado seguimiento constante. Hay dos posturas. Primero, la postura de la municipalidad, que ellos indican que ellos van a resguardar a todos sus pobladores del municipio, y el estado que ha realizado un albergue temporal en Quetzaltenango, que no estaba, pero están ahí llevando a migrantes ahora. Ahora, el procedimiento que se está utilizando por parte de las autoridades es implementar el protocolo de salud. Sin lugar a dudas, uno de los posibles focos infecciosos más peligrosos para la salud del guatemalteco viene generado, sin quererlo, Sandy, por el tema de las migraciones. Y esto voy a explicarlo por qué. ¿Por qué? No por el migrante en sí, sino por las medidas que a veces se toman. Estados Unidos es hoy por hoy el país con más personas infectadas de coronavirus en el mundo, acercando la cifra a casi un millón. Se logró que al menos durante la presente semana las autoridades migratorias estadounidenses no enviaran vuelos con deportados hacia Guatemala. Pero, a ver, aquí pasa una cuestión. En las imágenes es evidente que los migrantes vienen en estos vuelos con, qué sé yo, 90, 80 personas, y no traen ni siquiera una mascarilla, no se les facilita en Estados Unidos al momento de volar hacia Guatemala. Además, ya lo hemos hablado, Sandy, el hecho de cuáles van a ser o cuáles son esas condiciones en las cuales ellos se encuentran en los albergues temporales antes de ser deportados allá en Estados Unidos y que muchas veces facilita el contacto con personas infectadas de COVID-19 y que, pues, obviamente ahí es donde empiezan los tratos crueles y los tratos inhumanos. Definitivamente, Julio. Sabemos que el hecho que, por ejemplo, muchos de ellos vengan de Estados Unidos, de México, países que han tenido reportes altos comparados con Guatemala de los casos positivos del COVID-19, eso inmediatamente da cierta alarma en la población. Pero tampoco es para discriminarlos si, obviamente, no nos ponemos en su lugar. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos los que estuviéramos en esa situación de que, obviamente, nos retornan a nuestro país y ya ni en nuestro país nos quieren? ¿Cómo va a ser posible? Tenemos que ser más solidarios, Julio. Sí, totalmente. Los deportados, ya lo decía el representante de la Oficina Nacional contra la Tortura, los deportados son simple y sencillamente migrantes. Tú lo comentabas fuera de cámara, la migración es uno de los derechos humanos a través de la forma del asilo y estos deportados que fueron migrantes en su momento no cometieron, en la mayoría de los casos, hechos delictivos en ningún otro país. Su única situación es que están de una manera irregular en cuanto a su papelería, particularmente en lo que es, como tú dijiste, México y Estados Unidos. Pero de eso a que sean prácticamente en estos albergues tratados como delincuentes, porque son prácticamente unas prisiones, y después sean expuestos a tanto maltrato, a tanta vejación y ahora a tanto riesgo de contagio al COVID-19, constituye verdaderamente un problema, pero ese problema debe empezar a combatirse allá, en lo que es México, pero sobre todo en Estados Unidos, en el trato a la persona. En el trato, en el traslado también, porque, por ejemplo, se han tenido algunos vuelos recientemente de deportados y varios de ellos han dado positivo al COVID-19. Este tipo de estadísticas alarma aún más a la población, y bueno, si se enteran de alguien que vive en su comunidad y que regresó, ya piensan que tiene el coronavirus, ya piensan que dio positivo, sin saber entonces las pruebas a las cuales han sido sometidas. Yo creo que hay que informarnos muy bien, porque a veces la desinformación nos tiende a confundir un poco, y sabemos que en este momento estamos para apoyarnos, estamos para hacer sentir bien a estas personas, porque imagínate, ellos han estado en estos albergues, Julio, no es de que los capturaron hoy y el día siguiente los envían, sino que no sabemos cuánto tiempo ha pasado, cuáles son las condiciones en las que han estado, cómo vienen de salud, cómo vienen psicológica y emocionalmente. Yo creo que en este momento es muy importante, Sandy, el hecho de poder tener esa conciencia social, de que las personas que vienen deportadas no son delincuentes, entonces, si ya están en su lugar de origen, en su municipio, en su pueblo, en su ciudad, es porque también ya pasaron las revisiones que el gobierno de Guatemala sí está haciendo acá cuando ellos regresan a nuestro país, así que tolerancia, así que mucha paciencia, y bueno, a entender que las deportaciones volverán a darse, y que estas personas, al contrario, hay que apoyarlos, son guatemaltecos, y son personas que en el tiempo que estuvieron en Estados Unidos apoyaron mucho a este país con las remesas. Y ya para finalizar, te diría yo, también no nos ponemos a pensar cuál es la situación económica en la que viene y en la que va a llegar esa persona, no nos podemos a pensar en eso también. Así es. Hay que apoyarnos, hay que ser solidarios, repito, a esta situación, porque creo que es el momento de hacerlo informarnos, y que obviamente quienes son retornados van a estar en ese chequeo constante, en ese aislamiento, para evitar algún tipo de riesgo. Perfecto, de esta manera, entonces, damos por concluido este tema, y seguramente estaremos hablando más de los migrantes. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Regresamos enseguida, por favor, acompáñenos. Señoras y señores, no cambien, porque nosotros somos a la medida. ¿El nuevo coronavirus puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos? No. Se propaga por contacto con una persona infectada, a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!